Con el compromiso de transformar la vida de los guerrerenses más vulnerables con bienestar y desarrollo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó en Iguala apoyos del Programa de Pensión Guerrero para la Región Norte del Estado, donde se benefician 281 adultos mayores de 15 municipios para contribuir a mejorar sus condiciones de vida con seguridad social para un envejecimiento digno. Desde su ciudad natal, Evelyn Salgado, en las instalaciones de la cancha del DIF Municipal de Iguala, destacó que este Programa Social de Pensión a los Adultos Mayores representa una inversión directa anual de 24 millones de pesos para el año 2022, beneficiando a 2.000 mujeres y hombres de 63 y 64 años con 11 meses de edad en todo el estado, con un apoyo bimestral de 2.000 pesos que se complementan a los programas federales del bienestar. Evelyn Salgado destacó que gracias a la austeridad republicana y a los ahorros en la administración estatal y desterrando la corrupción de raíz, el dinero alcanza para todos los programas que se tienen en Guerrero. Por su parte, la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Maricarmen Cabrera Lagunas, puntualizó que con el compromiso de hacer justicia social a los pueblos de Guerrero, el Programa de Pensión Guerrero por primera vez beneficia a 281 adultos mayores de la zona norte, cuando antes solo se beneficiaban a cinco personas. Además, destacó que con la visión de la gobernadora de atender a los adultos mayores en todo el estado de Guerrero, el presupuesto se incrementó de 1.300 beneficiarios a 2.000 en las siete regiones de la entidad, con una inversión directa con recursos propios superior a los 24 millones de pesos, dejando de ser un botín político. Además, con el mandato de que el recurso del pueblo regrese al pueblo, se cambió el rango de edad del Programa de Pensión Guerrero, para evitar duplicidades en el padrón de apoyos y que una sola persona reciba más de dos apoyos, por lo que hoy, con el cambio de rango de edad para adultos mayores de 63 a 64 años y 11 meses de edad, se da la oportunidad y se hace justicia a las personas que tienen mayor necesidad. Evelyn Salgado, junto al alcalde de Iguala, David Pérez Gama y el senador Félix Salgado Macedonio, así como el delegado federal de Programas Sociales del Bienestar, Iván Hernández Díaz, entregaron de manera simbólica las tarjetas con la pensión Guerrero, con el pago de los bimestres mayo, junio y julio-agosto. Para el CN6 Noticias, informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.